Aquí estamos señores en la cancha de Boca para cerrar el año de esta Superliga Boca como local la fecha 11 del campeonato en este 3 de diciembre el saludo grande para todos los médicos que trabajan a destajos en todos los hospitales públicos del país el reconocimiento desde el micrófono de Radio Nacional a todos los médicos de nuestra querida Argentina aquí van a jugar Boca y Arsenal mi amigo en esta previa fantástica que encabeza Jorge Godoy que encabezó desde las 5 de la tarde con Daniel Corujo con tantas notas, con tantas entrevistas de primera línea como por ejemplo la de un campeón del mundo de ya casi 40 años que fue Osvaldo Ardiles allá por 1978 estamos en la cancha de Boca esperanzados en ver un buen partido un Boca que nos tenía acostumbrados a hacer el punterio, a llevar y a mirar al segundo desde levantándola, poniéndose la mano como visera y ahora aunque San Lorenzo como bien lo decía va a ganar esta primera parte del campeonato porque será con 3 puntos por encima de San Lorenzo de Almagro pero lo que tiene San Lorenzo es que ya los ganó y Boca los tiene que ganar usted no dirá, hay contra Arsenal el último de la tabla de posiciones como recién lo decía Carlos antes del servicio informativo con un técnico que dice y no creo que ganemos en la bombonera como diciendo vamos a perder seguro parece que el partido ya está, el resultado está puesto antes que empiece pero la pelota tiene que entrar adentro del arco, Carlos sí, ya hemos visto, Eladio, ya hemos visto un montón de partidos de este tipo que uno supone que se tienen que dar inclusive a Boca acá, me estaba acordando recién, ¿te acordás? el partido de Boca con Independiente del Valle claro, sí, sí, por Copa Libertadores el año pasado claro, que Boca a los 5 minutos ya ha ganado 1 a 0 que pensábamos que ya estaba definido el partido por eso, y sin embargo se lo dio vuelta por eso, pero de todos modos Arsenal el único antecedente que tiene Arsenal en este campeonato es cuando ganó la cancha de Banfield claro, sorpresivamente también por eso, siendo una cancha de Banfield y un equipo como Banfield es muy difícil o sea que quizás ese antecedente es como para una esperanza pero cuando tu propio entrenador dice no creo que ganemos en la cancha de Boca de Movida te dice si sacamos un empate sería un milagro y de lo que te está diciendo en verdad es vamos a perder y esperemos que no sea por mucho el ánimo de los jugadores me parece que si le tenés que hacer una arenga después de haber declarado esa, ¿qué arenga le haces a los jugadores hoy? le decís muchachos, aguantemos y después cuando van 3 a 0 no los hagamos enojar más no los provoquemos más quiere decir que la mínima diferencia para Arsenal es un 0-3 claro, entonces es muy complicado me parece que Brondona tiene, Humbertito Brondona tiene, hay una línea ahí que Brondona ahora para hablar tanto de fútbol y de cómo está el fútbol argentino era Julio Brondona, su padre y lo que es Humbertito Brondona Gracias por ver el video